Hola, ¿qué tal amigos de Gluck? Justo hace unas horas Johnny Depp renunció a la saga de Animales Fantásticos y Dónde Encontrarlos. Él interpretaba a Jellert Grindelwald en la saga que era parte del universo de Harry Potter. Ha dejado este proyecto a petición de Warner Bros. por el tan sonado caso de violencia doméstica que enfrenta actualmente en contra de su expareja Amber Heard, recordada por interpretar a Mera en Aquaman. Johnny Depp, a través de su cuenta de Instagram, expresó A la luz de los acontecimientos recientes, me gustaría hacer la siguiente breve declaración. En primer lugar, me gustaría agradecer a todos los que me han brindado su apoyo y lealtad. Me han honrado y conmovido con numerosos mensajes de amor y preocupación, especialmente durante los últimos días. Y a su vez, añadió, deseo hacerles saber que Warner Bros. me ha pedido que renuncie a mi papel de Grindelwald en Animales Fantásticos. Lo respeto y he aceptado esta solicitud. Esta salida se da justo días después de que el actor perdiera el juicio por difamación en contra de News Group Newspapers y el editor ejecutivo de The Sun, Dan Wooten, por el artículo publicado en el 2018 donde el tabloide decía que el intérprete era un golpeador de esposas. Warner Bros. confirmó su salida y que su personaje en la cinta cambiará antes de que se estrene la tercera parte en el año 2022. Agradecemos a Johnny Depp por su trabajo en las películas hasta la fecha. Animales Fantásticos 3 se encuentra actualmente en producción y el papel de Keller Grindelwald será replanteado, comentó Warner. Yo soy Laura Sandoval, ya sabes, sigue aquí en Club MX. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!